Era mi alma A la arena del río Arrastrada del negro caudal Pecador si has perdido tu nido Y no tienes en donde posar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice ven a descansar Una vez que sin nido te abrigo Mi alma errante a una cumbre llegó Esa cumbre del monte Calvario Una cruz dulce abrigo me dio Pecador si has perdido tu nido Y no tienes en donde posar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice ven a descansar Él te dice ven a descansar